Noticine Noticine, resumen de noticias del Instituto de Artes Audiovisuales de Emisiones Nuevo ciclo de Oberán Cortos TV esta semana ¿Te pasa algo? Cartelera Decile un poquito a tu nieta que no se ande metiendo por ahí sola Sí, mi hija Mirá que no sirve andar sola por la sierra Uy, es una cosa maligna, muy fea Novedades del sector audiovisual Mirá y Uy es un circuito de pantallas Sponsoreado por el CFI, el Consejo Federal de Inversiones Donde hacemos llegar a toda la provincia contenidos en diferentes plataformas Tenemos cine en sala, donde mensualmente colocamos cuatro películas en pantalla Por otra parte tenemos cine web, cine a bordo Que en esta temporada renovaremos contenido a partir de agosto con la empresa Singer Luego tenemos cine en TV Julio tiene nueva programación con Mita y Mita y Oberán Cortos Así que los invito a sumarse a ver la programación nueva Y luego tenemos nuestro cine móvil que sigue recorriendo toda la provincia Y llega a lugares donde la pantaza gigante no es de fácil accesibilidad para todos Durante junio estuvimos realizando las segundas rondas de reuniones audiovisuales de distrito Tanto en todos los distritos, Norte, Sur, Paraná y Uruguay En el Distrito Sur ya culminamos las reuniones Fue una reunión muy productiva con muchos asistentes Se trataron varios temas Dentro de los cuales se comentó sobre la convocatoria que está actualmente abierta para proyectos Que cierra el 31 de julio Es una convocatoria para proyectos a ejecutarse durante el primer semestre del 2020 Y uno de los ejes centrales de estas reuniones Es la realización del sexto foro de políticas públicas audiovisuales Sobre el cual se está comentando la modalidad que se va a realizar una instancia previa De realización de pre-foros que se organiza por distritos audiovisuales Próximas actividades Nos encontramos la próxima semana con más novedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!